Gracias. 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 Y bueno, aquí pues el... Citomegalovirus perinatal, pues se da también por este como periodo de lactancia o transfusiones y que son como requeridas después del nacimiento y pues desde luego por la transmisión directa del canal de parto. Las días que les decía al principio, si es nacimiento por vía abdominal, pues también puede o hay como riesgo de esta infección vaya por el traspaso de la sangre entre la mamá y el bebé. Y en este caso pues nos daría la desnutrición, la disminución de defensas y pues una sobreinfección. En labias respiratorias inferiores, pues también afecta, hay una inflamación como les comentaba. En cuestión del hígado, pues que se afecta con los días del nacimiento, igual hay esta inflamación y causa... Esta hepatitis, perdón, la piel también hay pues un punto, el principal igual en la piel, no es como... O sea, afecta tanto adentro como afuera. En la piel, pues hay exantema, en cuestión de adenopatía, pues hay este sobrecrecimiento de los ganglios linfáticos y pues se ve afectada y hay este pues crecimiento ganglionar, hay dolor sobre la infección, hay ulceración y es plenomegalia. De aquí pues también puse en cuestión de los pacientes con una inmunosupresión. En estas pues va a ser como factor principal o punto principal los pacientes que tienen VIH, que tienen los linfocitos CD4 y hay un como valor menor en las células, menor de 200 células sobre mililitro. En los trasplantados, en los trasplantados en cuestión de que haya como esta infección de primera vez en el órgano por este virus. Leí y no sé si me pueda como corregir o... De que, bueno, había leído que los trasplantes que, bueno, o sea, también se podía como transmitir cuando está haciendo como la intervención del trasplante y si se usan los corticoides y hayan como bajado estas defensas, activan al virus cuando está en latencia. Pero a todos los trasplantes se les hacen pruebas. ¿Cuáles pruebas les dije que es que... ¿Qué organismos se transmiten por sangre? ¿Y que se tienen que hacer pruebas? ¿Qué? Habíamos dicho VIH, herpes tipo B, C y D, le necesito un megalovirus. ¿Herpes? ¿Herpes tipo B? Ah, no, no, no. Virus de la hepatitis, perdón. Tipo B, C y D. Y bueno, de virus nada, no me acuerdo de estos. Y bueno, otras como sífilis. Y creo que ya... ¿Cuáles otros les dije, Hugo? Esmodium, tripanosoma. Ah, bueno, a ver. Ajá. ¿Qué otro? Oxoplasma. ¿Cómo? Oxoplasma. Ajá. Síguele, Nupita. ¿Qué? Y bueno, aquí se manifiestan esta... Se manifiestan con esta ansiedad. Bueno, se pueden manifestar con ansiedad, anorexia, sudores nocturnos, malestar, dolor muscular, cefaleas y artralgia. Y pues igual aquí les puse cómo se va afectando. En el esófago, pues provoca esofagitis, desfagia o dinofagia, reflujo, aspiración broncrial, infecciones bacterianas, sobreagregadas y úlceras. En cuestión del cerebro, pues puede provocar debilidad, atoneos musculares, pan musculares, convulsiones, alteraciones del estado mental, cefalea, vómito, demencia. En cuestión de los trasplantados de corazón, pues puede haber estenosis y hay como este riesgo de cardiopatías o pues también el infarto por la estenosis coronaria. Es como riesgoso. Hay un 20%, bueno en cuestión de neumonía, hay un 20% de trasplante, puede ser como por este trasplante de médula ósea, como que interfiere o aumenta el 20%. Esta leí que era más en cuestión del síndrome de, síndrome mielodisplásico. Y pues obviamente hay como inflamación de, bueno la inflamación provoca la neumonitis. También puede provocar, bueno en cuestión de neumonitis, hay tos, disnea, espectoración y sobreinfección bacteriana en el ojo o la oreo retinitis. Pues es como más, lo que más afecta, lo que encontré que, o leí que es lo que más afecta, que hay retinitis, disminución de agudeza visual, escotomas, visión borrosa, ceguera y como les decía, ¿no? La ceguera puede ser permanente. En el hígado, pues la ictericia, encefalopatía por amonio, anemia hemolítica, hipoglucemia y alteración de la coagulación. Y en las glándulas suprarrenales, pues puede causar adrenalitis y pues eso provoca como esta hipotensión, confusión, puede llegar al coma, a la muerte o a un choque. Y pues todo por las defensas que están como mermadas. Y, ok, bueno en cuestión del diagnóstico, en general el diagnóstico clínico, pues es todo lo que vemos, palpamos, escultamos, percutimos y pues como factor principal, pues el interrogatorio, ¿no? Que la historia clínica es como importante. También tenemos que encontrar los anticuerpos IgM y IgG, que lo que o lo que nos ayuda, pues es como aislamiento del virus y pues nos ayudan a la detección del ADN del virus en el paciente con los... con las PCR. Se tiene que hacer un diagnóstico diferencial porque no todos los pacientes son iguales o no todo va a ser lo mismo. Se tiene que hacer en cuestión de sífilis, arampeón, mononucleosis. Mononucleosis, ven que les dije al principio, que pueden tener síntomas parecidos a... Con rubiola, con toxoplasmosis, herpes simples, enterovirus, sepsis bacteriana y tuberculosis. Y pues puede haber como complicaciones como artralgias, artritis, encefalitis, neuritis, queratitis, miocarditis, pericarditis, hepatitis y la púrpura trombopénica. Púrpura trombocitopénica. Perdón, perdón. Del diagnóstico se los dividí en tres y como es el diagnóstico de la infección por detención de los virus fuera del periodo neonatal. El diagnóstico por infección fetal y en el recién nacido. En el diagnóstico de infección fetal, pues el diagnóstico de infección fetal debe realizarse mediante amiocentesis. A partir de la semana 21 de gestación, también en este se recomienda hacer la realización de la PCR cuantitativa en líquido amiótico, ya que pues se ha encontrado que hay un 105 de copias por mililitro y se tiene esta alta especificidad en el diagnóstico de infección congénita. Antes de seguir, en lo primero que les dije del diagnóstico que se realiza a partir de las 21 semanas, pues es porque el cultivo del líquido amiótico pues tiene como mayor, como un 100% de especificidad y es como mejor el diagnóstico por pesar, que es lo que les decía. Y bueno, también las infecciones por este virus que se presenta en el primer trimestre tienen mayor como gravedad, por lo que se recomienda realizar ultrasonido obstétrico, ya que pues aquí encontré que ahí o en los resultados pues se puede indicar como la infección congénita con oligohidramios y polihidramios. El diagnóstico de la infección por citomagalovirus en el recién nacido, pues aquí el diagnóstico de la infección se establece mediante la detección de virus de orina en cultivo y por PCR. El PCR es por método diagnóstico, este método diagnóstico es el más utilizado por la rapidez de 24-48 horas con una sensibilidad de 94.5% y una especificidad del 99% y bueno, esta PCR en saliva y en muestras de sangre secas, que es el tamiz neonatal, pues tiene esta 100% de especificidad, por lo que pues se debe considerarse para el diagnóstico. Y el diagnóstico de la infección fuera del periodo neonatal, que aquí pues la carga viral en orina, que es la viuria, ha sido como propuesta, como marcador pronóstico del desarrollo de pérdida auditiva. También la búsqueda sistemática de esta en orina es recomendable en los recién nacidos infectados, también con VIH, los recién nacidos prematuros, bajo peso, especialmente menores de 32 semanas y peso menor de 1500 gramos. Y creo que aquí no les iba a decir nada. En general, encontré que el tratamiento puede dar aciclovir, ganciclovir, el foscarnet y el ganciclovir. Pero el que se da como de elección siempre es el ganciclovir. Bueno, en cuestión de este, les decía que como de primera elección se da el ganciclovir, que son 6 miligramos, kilogramos cada 12 horas, pero igual el tratamiento se los dividí en el recién nacido, en infección postnatal y pues en situaciones especiales. En cuestión del recién nacido, pues hay como estas indicaciones del tratamiento farmacológico, hay tres puntos importantes. El primero es que el recién nacido con esta infección congénita sintomática, con afecciones ya en el sistema nervioso central, con microcefalia, alteraciones del estudio de gabinete, PCR, que tengan este citomegalovirus positivo y también alteraciones del citoquímico del líquido cefalorraquidio, corioretinitis o sordera neurosensorial, pues el fármaco de elección es el ganciclovir. En este encontré que es del, o sea, está como aumentado porque es de 12 miligramos, kilogramos al día, intravenosa, está en dos dosis durante seis semanas y después se cambia al valganciclovir, ya que se obtuvo este uso como compasivo y el niño tenga como una adecuada tolerancia a. El segundo punto, bueno, que también la duración mínima del tratamiento es de seis semanas, pero no se puede como prolongar hasta más de seis meses, esto en pacientes con afección neurológica y pues gravemente sintomático. Y el punto tres que se debe considerar este uso del ganciclovir en neonatos, sin afecciones del sistema nervioso central, con un síntoma o con una afección leve. Y el lactante es entre uno y seis meses sintomáticos, también con afecciones del sistema. Esto de forma como retrospectiva. Este es para los niños mayores de seis meses. Se inicia el tratamiento con el ganciclovir a 12 miligramos kilogramos al día, vía intravenosa en dos dosis. La duración del tratamiento debe ser de dos semanas, evaluando pues las respuestas clínicas. Si los signos desaparecen, se suspende el tratamiento y se observa esta mejoría. Pero si persisten los síntomas o signos de la enfermedad, pues el tratamiento debe prolongarse por una o dos semanas más. También, bueno, este del ganciclovir, pues las dosis recomendadas es de 32 miligramos kilogramos al día, dividida en dos dosis, vía oral, y su uso debe limitarse pues para la continuación. Llegando, segundo. ¿Ya? Listo. De aquí, este es de dos a tres semanas y pues si hay una como enfermedad leve a completar, pues se puede dar por seis semanas. El tratamiento de la infección postnatal. Aquí el tratamiento antiviral en niños diagnosticados con esta infección, fuera de este periodo... Neonatal, pues debe ser como individualizado, tomando en cuenta la carga viral y con la finalidad, pues puede, de preservar la función auditiva, porque les comentaba que a lo que les ataca más o lo que predispone más, es esta pérdida auditiva y ceguera por completo. Y pues el fármaco de elección es el canciclovir de dosis de 12 miligramos kilogramos al día y este es intravenoso, dividido en dos dosis durante seis semanas. Y en situaciones especiales... Me fue la embara, perdón. El paciente con trasplante renal e infecciones por este virus, el tratamiento de elecciones del canciclovir por vientre venosa a dosis de 5 miligramos kilogramos al día, cada 12 horas, durante 14 horas. Y si existe una afección del tubo digestivo, del globo ocular o daño en el sistema nervioso central, pues se debe prolongar hasta 21 días. Y pues en pacientes con insuficiencia renal, la dosis debe de ajustarse a la depuración de creatinina. Y bueno, aquí les había puesto puntos importantes que afectan severamente, mayormente a personas con trasplantes, la población en riesgo que ya les había dicho, las células gigantes con apariencia de ojos en búho, los casos leves que se pueden manifestar como mononucleosis, y bueno, ya lo demás también, que en personas con trasplantes cardíacas se asocia a estenosis coronaria, y ya. Sería. Sería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.